Anuel AA llega a República Dominicana y sorprende a su hija Cataleya con Yailin Acusan a Yailin de copiar a Karol G Bienvenido a un nuevo capítulo de lo que acontece en el género urbano Póngase cómodo y no se mueva de la pantalla porque esto se pondrá interesante Dale me gusta a este video y si no estas suscrito al canal te invito a que te suscriba y active la campanita Pero antes de continuar un saludito para José Estevez, Yayi Rivera, Santa Liriano, Carlos Alberto y para Aileen Vélez Y si tu quieres ser saludado en el próximo video simplemente dale me gusta a este video y comenta Mi gente iniciamos con el Alpha el cual se ha desahogado de mala manera en contra de las críticas que dicen Que el lanzara a los nuevo talento con lo cual colabora y este luego de su última colaboración con Donati En la canción con Maluma ha decidido romper el silencio y dice lo siguiente Dice Alpha yo no le pongo asuntos a los comentarios de nadie en lo absoluto Pero en este caso haré una excepción Dicen que el que graba conmigo sea Sara y es totalmente falso Lo que pasa es cuando yo grabo con un nuevo talento lo subo tan alto que para permanecer en ese nivel Se necesita un buen manejo, buena música y disciplina Y eso es lo que no hay en el género disciplina Cuando yo grabo con un nuevo talento lo cotizo, le prendo el Spotify Le prendo el algoritmo de todas sus redes sociales Y cuando lo hago, lo hago de corazón Si no pregúntale a mi hermano Kiko El Creising, Braulio Fogón, Donati, Chocolel Ya sé el que ahora va a modo internacional, Tibigun y mi hijo Yomel Laparita Son tantos que ni recuerdo, pero de ahora en adelante ya no grabaré con nadie en RD Modo 2017 que me decían malo y demagogo por no compartir la pegada Por culpa de persona ignorante paré todos los proyectos con nuevos talentos No le cobraba un peso, le daba todo para lograr el objetivo Me gustaría a Lomiel, humilde y buena gente Estaba hablando con él y todo, pero será para la próxima El dominicano es experto acabando con los dominicanos Adiós, van a seguir viendo quién es el mejor de todos los tiempos En el dembow con Dios delante Se venía algo internacional con Donati Y un artista mundial que su nombre empieza con esta dos letras Fe, ya se cayó, mejor le regalo 25 mil dólares Ahí está mi gente, el fuerte desahogo de El Alfa Ante las críticas que dicen que los artistas Nuevo Talento Que graban con él se arrastrarán en la música Y este dice que ya no grabará con ningún Nuevo Talento Y este también anuncia que canceló otra colaboración con Donati Y un artista internacional que su nombre empieza con FE Aparentemente refiriéndose a FE Pero mi gente, este dice que mejor le iba a hacer un regalo Y lo cumplió regalándole una cadena de 40 mil dólares Veamos Le tengo, llegó, llegó la vaina del loco Pero con los diamantes certificados Que yo no que, abre, ábrete sésamo Ábrete sésamo Y mire, ábrete sésamo Ábrete sésamo No, no, no Esos son, no los de tape todavía, agarra ahí Esos son los certificados Agárreme aquí, mi loco Hugo, por favor Diamante certificado, abre, detona eso Y es jugando, que andamos Agárreme, agárreme ahí, agárreme ahí Deja mi hermano, mi hombre Él está hablando Cuando tienen cuartos que nunca han dado ni siquiera a 300 pesos dominicanos Yo ando regalando 40 mil dólares como una mierda ¿Y qué material es eso, maestra? El material, el único material que dice 500 pesos oro La de los deseos Venga, que no podemos alargarlo mucho el video Esa de puta es a la montorita Porque esta es la verdadera, la que tú le das La, ca, lo viste Lo llegaste al sistema Aguántalo Sacúdele, prima, lo bate Ahí está el regalo de Alfa para Donati Luego de cancelar una colaboración internacional con él Y aparentemente fey A lo que mi gente, ante esta decisión de Alfa De no colaborar más con nuevo talento Rochi RD se desahoga Veamos Por otro lado, mi gente Aparentemente, luego de la separación de Nicki Nicole y Peso Pluma Que según lo que publicaron fue por infidelidad Pues aparentemente ya Peso Pluma anda en amor con otra artista urbana Y se trata de Anita A la cual le celebró su cumpleaños con un beso en pleno concierto Veamos Hoy es el cumpleaños de la reina del mundo brasileño Y está por primera vez en México con nosotros Bueno mi gente, Peso Pluma No anden sentimiento con las artistas urbanas Así que deje su propia opinión en los comentarios Y por otro lado, mi gente Darianqui, el jefe Luego de su retiro de la música Y de entregarse a los caminos de Dios Este anuncia su regreso a la música Pero miren de qué manera Llevando la palabra Llevando testimonios Y la música Es el ministerio también de este servidor De los talentos que Dios me dio Para utilizarlo para su propósito Y me siento bien complacido Me siento a plenitud Porque como me dijeron Le dijeron Raymond Que hicieron como a Pedro Que Pedro no lo cambiaron de oficio Sino de propósito Y eso fue lo que el Señor hizo conmigo No me cambió de oficio Sino de propósito La música ahora viene Con un propósito mayor Así estamos Cumpliendo lo que dije en el concepto Gracias por el apoyo Yo lo bendiga siempre Ahí está mi gente Darianqui Anuncia su regreso a la música Pero ahora Cantándole a Dios Y por otro lado Mi gente Recientemente Salió una noticia Que preocupó A los fanáticos De la bachata Y de Romeo Santo Donde decían que Romeo Había sido hospitalizado Por supuestamente Un ataque cardíaco A lo que Romeo Decide desmentir esto Y este acusa A una persona De tratar de hacerle daño Con esta información Veamos Dice Romeo Usted no tiene el poder Ni mucho menos La sabiduría Para hacerme daño Si piensa que van a devolver Los boletos de la gira Por esta falsa noticia Pues aún más bruto De lo que pensé Si continúa pensando Tanto en cómo destruirme Puede ser que a usted Le dé un p***o cardíaco Dios lo reprenda Y por otro lado Mi gente Yailin la más viral Este pasado fin de semana Lanzó la primera canción De su EP Resilencia Titulada Me encanta Veamos Este proyecto Lo hice Con mucho amor Para todos ustedes Estol concentrada Y trabajando Muy duro Para expresar Lo agradecida Que estoy Los quiero mucho No importa Lo que digan Los demás Cree en ti Que es lo único Que importa Carajo Hola mis chiviricas Espero que les haya encantado Me encanta Una cumbia Con mucho amor Para todas ustedes El martes Sale el resto Del EP Ya ustedes saben Ten atentísimo No se lo pierdan Que esto es una película A lo que esta Inmediatamente Se colocó Número 1 En tendencia En República Dominicana Y número 4 En tendencia mundial Con la primera canción De este EP Titulado Resilencia A lo que mi gente Inmediatamente Yailin Lanza esta canción Comenzaron Los comentarios Negativos Y las críticas Y uno de ellos Fue En el programa El gordo y la flaca Que dicen lo siguiente Publican en el gordo Y la flaca Pregunta seria Que tienen que ver Los mariachis Con la cumbia Que tienen que ver Los mariachis Con la cumbia Pero también Han comenzado Los comentarios De que Yailin Con esta canción Esta copiando Una canción De Karol G Veamos Parece una cumbia Ranchera De otra persona Ajá A Noel tenia razón Ajá Ajá Se parece un poquito A Karol G Claro que si Pero mi gente Creen ustedes Que realmente Yailin trató De imitar A Karol G Con esta canción Con esta cumbia Déjelo en los comentarios Pero mi gente Hablando de Yailin La más viral Resulta que Anuel AA Regresó a República Dominicana Y este Reapareció De sorpresa En el concierto De Ozuna Y este En una entrevista Detrás de cámara En este concierto Con Aloe Foque Pues decidió Hablar De su llegada A República Dominicana Donde dijo Y confesó Que vino A visitar Y a conocer A su hija Cataleya Con Yailin Y la relación De Yailin Con Tecachi Pues estos Se han separado De una manera Increíble Pero saquen Su propia Conclusiones Creen que Finalmente Anuel Logró Ver a su hija Ya que No ha publicado Fotografía Con ella En República Dominicana Ni Yailin Ha dicho nada Ni la página De su hija Se ha publicado Nada de Anuel Así que saquen Su propia Conclusión Déjelo en los comentarios Suscríbase al canal Active la campanita Dele me gusta A este video Sígame en Instagram Arroba Feliz Domingo TV Y nos vemos En el próximo video